Hablamos de las elecciones subnacionales, estamos a cinco días para que se vence el plazo del registro de los candidatos. Las alianzas políticas están agitadas. Sin que se hayan oficializado las candidaturas ante el Tribunal Electoral Departamental, la contienda entre precandidatos de diferentes agrupaciones y partidos políticos se intensifica rumbo a las subnacionales del 7 de marzo. Varias caras conocidas ya fueron proclamadas en las últimas horas, con apoyo de sectores donde les han dado su voto de confianza. Anoche lo hacía Luz Fernando Camacho acompañado de sus más cercanos colaboradores y que ya avisó a ser el ganador. Ahora no podemos perderlo. Ahora vamos a ganar y vamos a demostrarle que Santa Cruz sigue firme. El ex ministro de gobierno, Carlos Romero en carrera por el MAS, también hizo lo propio proclamado por sus bases y con una mirada puesta en darle un cambio a Santa Cruz. Tenemos una mirada estratégica de lo que hay que hacer con Santa Cruz. Pero como ya sabemos, Carlos Romero no es el único precandidato en el MAS. Junto a él también va Pedro García y Mario Cronenbol. Este último que tiene el apoyo de sus bases iba a ganador. Ayer se ha pronunciado San Julián, Yapacaní, Cuatro Cañadas, los interculturales, la Bartolina y el precandidato. Que suena más fuerte y no porque yo lo diga, porque yo le garantizo que vamos a ganar. Eso estoy convencido. Aunque la disputa está en camino por como se viene, ya que no todos cuentan con el apoyo absoluto. Esta mañana Luis Fernando Camacho tuvo el apoyo de al menos cuatro agrupaciones y donde se esperaba la presencia de la agrupación Santa Cruz para Todos y Demócrata Social. Estaba prevista en primera instancia, pero que al final nos hicieron presentes. Sin embargo, Camacho, brindó sus palabras de agradecimiento. Agradecerle una vez más a ellos por la oportunidad de confiar en este grupo de hombres, jóvenes y mujeres que tienen un compromiso por Santa Cruz y Bolivia. Los precandidatos de igual forma ya hacen conocer su agenda de ser elegidos. Camacho, por su parte, apuesta a poner en marcha las autonomías, además de consolidar uno de los puntos dados en el Cabildo de noviembre de 2019. Que queremos una autonomía para que nuestro sistema de desarrollo productivo pueda seguir creciendo porque necesitamos una Bolivia federal. Y ese es el proyecto cruceño. Ese es el proyecto que le va a regalar Santa Cruz a Bolivia. Una propuesta que de inmediato es criticada por el analista político Hugo Siles. Ni siquiera saben que es federalismo. Ni siquiera saben que es lo peor. Con el conflicto en el MAS, Vario Cronemol se adelanta y cree que aún las cosas se pueden encaminar en su partido poniendo en la balanza al que mejor se encuentre entre sus seguidores. Creo que estamos a tiempo de arreglar las cosas, de hacer las cosas bien. Mientras esto se genera, existen otras alianzas que no tienen problemas con sus candidatos elegidos, pero sí para inscribirlos. Como el de Germain Caballero que insiste en apelar la decisión del Tribunal Electoral de inhabilitar su alianza, pero que ya piensa en un plan B. Yo tengo absolutamente decidido que nosotros vamos a participar de las elecciones subnacionales en el mes de marzo, sea en el marco de la alianza o sea en la representación directa de nuestra agrupación Unidos. Entre tanto, los tiempos se acortan para inscribir candidatos que al momento no son oficiales y la fecha límite es hasta el 28 de diciembre.